Volvemos a salir Volvemos a marcar el paso en la calle Con olor a incienso Volvemos Muy buenas y además con muchísima ilusión, con muchísimas ganas de contarles este domingo de Ramos ¿Por qué? Porque digamos que ya estamos en Semana Santa Y decirles que se celebra lo que es la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén Con las palmas y olivos que son los protagonistas de este domingo Y sobre todo la oración en San Roque Así se ha celebrado este domingo de Ramos Vienen con alegría Señor, cantando vienen con alegría Señor Los que caminan por la vida Señor, sembrando su paz y amor Los que caminan por la vida Señor, sembrando su paz y amor Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad A un mundo que busca y que no alcanza Camino de amor y de amistad Vienen con alegría Señor, cantando vienen con alegría Señor Los que caminan por la vida Señor, sembrando su paz y amor Los que caminan por la vida Señor, sembrando su paz y amor Buenos días para todos Buenos días Vamos al Señor El Rey de Israel Hosana en el cielo Hoy nos disponemos a inaugurar en comunión con toda la Iglesia La celebración anual del misterio pascual de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo Quien para llevarlo a cabo, hizo la entrada en la ciudad santa de Jerusalén Por este motivo, recordando con fe y devoción esta entrada a Salvador Nos vamos a acompañar a Cristo Rey, aclamándolo con cantos Concedenos por medio de Él, entrar en la Jerusalén del cielo El que hoy reina por los siglos de los siglos ¿Tienes la verdad que… ¿Tienen todas las ramitas? ¿Tienen todo ya listo? ¿Tienen todo ya listo? ¿Tienen todas las ramitas? ¿Tienen todo ya listo? ¿Tiene, la bella no tiene, la bella no tiene, está ahí santa Pueblo tierneño No tiene, la bella no tiene, está ahí santa Asamblea Sonsal, Pueblo Sacerdotal, Pueblo de Dios, bendice a tu Señor. Te aclamamos, oh Hijo amado del Padre, te alabamos, oh Cristo nuestro hermano, nuestro Redentor. Pueblo de Reyes, Asamblea Santa, Pueblo Sacerdotal, Pueblo de Dios, bendice a tu Señor. Pueblo de Reyes, Asamblea Santa, Pueblo Sacerdotal, Pueblo de Dios, bendice a tu Señor. Señor, el Señor está con vosotros. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. El Señor lo necesita. Fueron pues los enviados y lo encontraron como les había dicho. Mientras desataban el pollino, los dueños me dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, el Señor lo necesita. Se lo llevaron a Jesús y después de poner sus mantos sobre el pollino. La bajada del monte de los olivos, la multitud de los discípulos, llenos de alegría, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todos los milagros que habían visto diciendo, bendito el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos fariseos de entre la gente le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. Y respondiendo dijo Jesús, os digo que si estos callan. Pueblo de Dios, bendice a tu Señor. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! 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 Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor, vienen trayendo la esperanza a a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que lo alcanza, camino de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Hoy, cercana ya la noche santa de Pascua, nos disponemos con el servicio de fiesta, a inaugurar en comunión con toda la Iglesia, la celebración anual de los misterios de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la Semana Santa. Y comenzamos la solemne celebración de este domingo, el Domingo de Ramos, recordando aquel momento en el que Jesús entró en la Ciudad Santa de Jerusalén, montado en un pollino, siendo aclamado por una multitud de niños y de gente sencilla y humilde, que lo recibió con alegría y entusiasmo. Nosotros hoy, con ramos y palmas, con cantos y aclamaciones, queremos expresar nuestra actitud de fe, nuestro deseo de conversión y nuestra adición a Jesucristo, para que participando ahora de su cruz, merezcamos tener parte en su resurrección. Oremos. Dios, todos los santos, nos santifica con tu bendición. Esto es rato. A cuanto vamos a acompañar a tu rey, aclamándolo con un cambio. Concederos, por medio de él, que entra en la febrada de inversión. Él, Él y el reino, por los signos, por los signos. Amén. Pero bueno, por lo menos está bendecido. ¡Muy! ¡Muy! El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús caminaba delante de sus discípulos subiendo hacia Jerusalén. Al acercarse a Befají Betania junto al monte llamado de los Olivos, mandó a dos discípulos piciéndole. Y hasta la aldea de enfrente, al entrar en ella encontraréis un pollino atado, que nadie ha montado nunca. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta por qué lo desatáis, le diréis así, el Señor lo necesita. Fueron pues los enviados y lo encontraron como les había dicho. Mientras desataban el pollino, los dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, el Señor lo necesita. Se lo llevaron a Jesús y después de poner sus mantos sobre el pollino, ayudaron a Jesús a montar sobre él. Mientras él iba avanzando, extendían sus mantos por el camino. Y cuando se acercaba ya a la bajada del monte de los Olivos, la multitud de los discípulos, llenos de alegría, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todos los milagros que habían visto diciendo, bendito es de que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos fariseos de entre la gente le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. Y respondiendo dijo, os digo que si estos callan, gritarán las piedras. Palabra del Señor. Queridos hermanos, imitemos a la muchedumbre que aclamaba Jesús y vayamos en paz. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Jerusalén está fundada como ciudad y en paz. Allá lluvan las tribus, las tribus del Señor. La alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tu sombra de Perú salen. Vamos a la casa del Señor. La alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tu sombra de Perú salen. Perú salen, 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 Perú salen. La alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tu sombra de Perú salen. Perú salen, Perú salen, Perú salen. Perú salen, Perú salen, Perú salen. Perú salen, Perú salen, Perú salen, Perú salen, Perú salen. Perú salen, Perú salen, Perú salen, Perú salen, Perú salen. La ley, esta fundada, como ciudad de Elfobada. La ciudad, su gratitud, la virtud del Señor. La febría, cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tus umbrares perusales. En la arena, el recado milagra, junto a ti buscaré otro mar. Te ves colgada. 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 ¡Gracias! 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 Hoy nos disponemos a inaugurar en comunión con toda la Iglesia la celebración anual del misterio pascual de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, quien para llevarlo a cabo hizo la entrada en la Ciudad Santa de Jerusalén. Por este motivo, recordando con fe y devoción esta entrada salvadora, acompañaremos al Señor para que participando de su cruz por la gracia merezcamos un día tener parte en su resurrección y vida. Levanten los olivos, por favor. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos olivos. Y a cuantos vamos a acompañar a Cristo Rey, aclamándolo con canto, concedenos por este medio entrar en Jerusalén del Cielo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 Cuando se acercaban a Jerusalén y llegando a Betjajé, en el Monte de los Olivos, envió a dos discípulos diciéndoles, ir a la aldea de enfrente, encontraréis enseguida una horrica atada con un polluelo. La desatáis y me la traéis. Si alguien os dice algo, contestadle que el Señor lo necesita y lo devolverá pronto. Esto ocurrió para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta. Decid a la hija de Sion, mira a tu rey que viene a ti, humilde, montado en una borrica, en un pollino, hijo de acémila. Fueron los discípulos e hicieron lo que les había mandado. Trajeron la borrica y el pollino. Echaron encima sus mantos y Jesús se montó. La multitud alfombró el camino con sus mantos. Algunos cortaban ramas de árboles y alfombraban la calzada. Y la gente que iba adelante y detrás gritaba, ¡Hosana al hijo de David! Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¡Hosana en las alturas! Al entrar en Jerusalén, toda la ciudad se sobresaltó preguntando, ¿Quién es este? La multitud contestaba, ¡Es el profeta Jesús, el Nazaret, el hijo de Galilea! Palabra del Señor. ¡Gracias, Señor! Pues como nos dice el Evangelio, hoy comenzamos un año más el camino hacia la Pascua. Y esta entrada de Jesús en Jerusalén es también nuestra entrada, ahora que vamos a entrar al templo, para encontrarnos con Jesús en la Eucaristía. Y con la alegría de unos ramos que se vencen en el viento. Estos ramos significa que nuestro corazón está siempre dispuesto a moverse por Cristo. Pues con esta alegría entramos al templo para iniciar la Eucaristía de este Domingo de Ramos. Belén. 1 2 3 ¿Cómo estás, Loli? 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 ¿Qué, Loli? ¿Cómo estás, Loli? Loli? Sosteniendo los ramos, Loli? ¿Qué bendiga, Loli? ¿Cómo estás, 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 Loli? Volvemos, Loli? ¿Cómo estás, Loli?